Hola, buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Hoy es el lunes. Espero que empecemos esta semana con mucho ánimo. Así que vamos a meditar una palabra para empezar la semana. Hebreos capítulo 3, versículo 14. Hebreos 3, 14. ¿Leo yo? Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Vamos a meditar este versículo. En este versículo salen dos tiempos. El principio y el fin. Nuestra vida de fe, sí o sí, tenemos un inicio, un principio y tendremos el fin. ¿Cuándo empezamos este principio? A través de nuestra salvación. La Biblia dice, el Evangelio ha llegado a vosotros y lleva fruto y crece en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Ese día, ese momento se refiere a nuestra salvación. Así empieza la vida de fe, vida cristiana. Por eso la salvación no es el fin, sino un principio, un inicio. Cuando una vez empieza esa vida de fe, hay que acabar hasta el fin. Aquí en este versículo dice, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Hay que retener firme hasta el fin. Podemos compararnos esta vida de fe con una carrera, carrera de fondo. En una carrera, hay un inicio desde línea de partida. Y hay que acabar hasta la línea de meta. Nuestra vida de fe será lo mismo. Por la salvación, ya empezamos esa carrera. Empezar es importante, pero acabar hasta el final será más importante. En un maratón, muchos, muchos atletas pueden empezar, pero en la línea final, no todos acabarán. Así mismo, si hemos empezado nuestra carrera en la fe, tenemos que acabar, tenemos que mantener nuestra fidelidad hasta el final. Eso es importante. Para evangelizar, por ejemplo, invitamos al seminario para evangelizar. Por ejemplo, invitamos a 100 personas. Entre 100, vendría más o menos 30 personas para escuchar. Entre 30, solo un tercio, 10 personas pueden completar el seminario hasta el último día. Entre 10, más o menos 5 personas pueden entender, pueden estar de acuerdo con el evangelio. Pero entre 5, ¿cuántos se quedan en la iglesia? Dos o tres. Pero con el tiempo, ¿cuántos quedan en la iglesia? ¿Cuántos quedan en la iglesia? ¿Cuántos quedan en la iglesia? Un año después, tres años después, tenemos que ver cómo está su fe. Así, en la fe, muchos empiezan, intentan. Pero siendo salvo, mantener esta fidelidad hasta el final, no es fácil. Si tenemos algunas fotos con nuestros compañeros de la fe, hace años, hace tres o cinco años, ¿las personas en la foto aún todos quedan en la iglesia, en la fe? En mi caso, no. Tengo muchas fotos con mis hermanos hace años, pero lamentablemente muchos no están ahora en la fe. Es decir, acabar esta carrera hasta el final, eso es muy importante. El Señor nos quiere que tengamos esta constancia. Por eso la vida de fe es una carrera de fondo. Tenemos que mantener esta constancia hasta el final. Empezar es bueno, con buen corazón, también con mucho ánimo empezamos. Cada año nuevo nos ponemos un propósito para la lectura de la Biblia, para acabar por lo menos una vez al año. Por eso empezamos a leer tres o cuatro capítulos al día. Ahora estamos en mayo, ¿cómo está nuestra lectura de la Biblia, sobre todo en este confinamiento? Hace dos meses empezamos este confinamiento. En aquel momento, todos nuestros hermanos se asustaron, porque nunca habíamos pasado este momento. Es cierto que estamos cerca de la venida de Jesús, por eso nos despertamos, aunque no podíamos reunirnos, pero intentábamos estar unidos en palabra, en oración, animándonos. Pero pasando el tiempo, ya pasó dos meses, ¿qué tal estamos? Tenemos que reflexionar nuestro estado. Al escuchar, al leer la palabra, también orar unos por otros, tenemos misma actitud que hace dos meses. Entonces, tenemos que mantener nuestro estado desde el principio hasta el final. Eso es importante. ¿Cómo podemos mantener esta actitud? Versículo 13, el versículo anterior, capítulo 3, versículo 13, pone Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La Biblia siempre nos dice hoy, ahora. Ante Dios, siempre hay un momento, que es ahora, hoy. Hay un dicho, ayer ya no hay, mañana aún no hay, solo hay hoy, ahora mismo. Nosotros, cada momento, cada día, tenemos que mirarnos. También tenemos que cuidar a los hermanos, exhortándonos, para que nadie se endurezca. Hoy es un inicio de la semana lunes. Con mucho ánimo debemos empezar esta semana. Y también tenemos que retener, mantener este corazón hasta el fin de semana. Por eso tenemos que apreciar este momento, el día de hoy, para acabar esta carrera hasta el final. Apocalipsis dice, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga, hasta el fin. Es cierto que estamos justo antes de la venida de Jesús. Entonces, debemos fijarnos más en esta palabra, hasta el fin. ¿A qué se refiere? Hasta que yo venga, venida del Señor. Por eso, nosotros, siempre debemos mirar a nuestro estado. ¿Cómo estoy? Comparándose con el principio. Tenemos que renovarnos cada momento. Así podemos acabar esta carrera hasta el fin. Hasta aquí, que tengan buen día. Hasta luego. Gracias.